En sus manos. Así jugaban los niños en Costa Rica hace seis décadas. Cualquier lata era la ideal para divertirse, compartir y recrearse. Víctor lo sabe muy bien. Gracias a lo contado por su padre, también llamado Víctor. Hace una década le da forma a la madera para hacer sus propios juguetes. Y así hacer realidad el sueño de muchos niños. Juguetes propios y baratos. Hace aproximadamente diez años que mi papá empezó con el proyecto. Fue una espinita que siempre tuvo desde la infancia. Me cuenta que en aquellos tiempos no tenía posibilidad, mi abuelo, de comprarle un carrito de manera imposible. Entonces jugaba con las tías arrochándolos. Y ya desde ese momento vino con la idea, con la idea, con la idea. Cuando empezó las llantas, las hacía cuadradas. No había, digamos, la herramienta necesaria para empezar. Así pasa todo el día. Un trabajo que aumenta durante esta época navideña. Donde elabora al menos cien juguetes de cada línea. Porque son los juguetes, diversas artesanías para la casa. Pero aprovechando la época en que estamos, a veces sacamos diferentes promociones. Este año tenemos la promoción de este convicto, que es la refri con la cocinita. ¿Qué buscamos con esto? Dos cositas. Pues rescatar las tradiciones que ya poco a poco se han ido perdiendo. Y también lo más importante es ver la felicidad de un niño. Por eso tratamos de hacer un producto bonito y sobre todo barato. Está una pincelada de lo que hace. Como vemos, son muy detallados. Nosotros somos de aquí, de Coris. Acá tenemos el tallecito, es meramente familiar. Las personas nos visitan acá y nosotros andamos en ferias a nivel nacional. Un sueño hecho realidad, gracias a las manos de Víctor. Una tradición que continúa y enamora a cualquier niño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!